Bueno, bueno, al final lo he hecho esperar la vida con esta review. Me columpió muchísimo, ya lo sé, he tardado un montón en sacarla. Pero bueno, por fin está aquí, ¿vale? O sea, por fin podéis ver una review mía de este teclado. Se trata nada más y nada menos que del Myonix Way, un teclado mecánico sacado por la empresa Myonix, empresa que seguramente conozcáis de, bueno, de Myonix Castor, en el que os he hablado muchísimo. De hecho, fue el ganador el año pasado de Mejor Ratón, el nuevo top de ratones de este año saldrá antes de Navidad, con un poco de suerte, con un poco de... si me pongo las pilas. Pero bueno, volviendo al tema. Este teclado tiene cosas que me encantan, que me encantan. O sea, que es en plan mi teclado preferido, ¿vale? Pero tiene otras que no tanto. Así que vamos a verlas. Primero que nada, se trata de un teclado gris que rompe un poco con el típico teclado negro. O sea, nosotros siempre vemos teclados negros, el Stray, el K70, el Black Widow, todos, ¿vale? Todos. Bueno, no, mentira. La Horus este, pues, molaba bastante porque no era negro. Y eso es lo que me gusta tanto de Myonix, que Myonix, pues, hace lo que quiere. Una cosa que han hecho bien en este teclado respecto al otro que habían hecho el año pasado o el anterior, no sé cuándo fue, tenían otro teclado antiguamente, que tenían switches Cherry Black. Y mucha gente no es muy amiga de los Cherry Black. Así que este año, pues, tenemos el Way con Cherry Red. Y se trata de un diseño ultra minimalista que es brutal. O sea, el minimalismo de este teclado, el nivel de minimalismo es altísimo. Parece más uno de estos teclados que podemos ver en Massdrop que no un teclado Mainstrip comercial para todo el público. Está constituido de tres materiales. Acero, goma y plástico. La parte trasera pone Myonix y está hecha en goma. Y es una de las partes que más me gusta del teclado. Lo sé, es la parte trasera, no la vas a ver nunca, pero me encanta, me parece chulísima. O sea, es quizás de las partes traseras de los culos de teclados que he visto, pues es el culete de teclado más guapo que he visto en mi vida. Luego tenemos un borde alrededor del teclado que es de plástico y es bastante finito y minimalista. Grutal. Y por último tenemos el Backplate. Se trata de un teclado flotante, como podéis ver. Lleva switches Cherry MX rojos y por defecto, madre mía, por defecto trae esta iluminación que es un arcoiris de colores pastel. Que madre mía, cuando lo conecté me quedé en plan, wow, Myonix, wow. Me he quedado, me he quitado el sombrero. O sea, habéis hecho una obra de arte. Luego en el lateral tenemos esta pequeña pieza de color amarillo, que yo no sé si en todos los teclados es amarilla. Por lo menos en el mío es amarilla porque, bueno, yo había mandado en el kit de patatas fritas, digamos, ¿no? Que es el Myonix Castor amarillo. Los keycaps amarillos, de los cuales ahora hablaremos. Y, bueno, el teclado. Y casi me dejo uno de mis detalles preferidos, ¿vale? El cable tiene este pequeño rulo, retro, súper retro, que recuerda al rulo de un cable de teléfono. Y la verdad que eso me ha dejado boquiabierto. O sea, brutal, brutal, buenísimo. Y, bueno, hasta la pieza del USB es bonita. O sea, se trata de un cuadrado que pone en estampado Myonix. Es un teclado que está muy bien pensado, cuida absolutamente todos los detalles y la verdad que para mí me ha roto. Pero no es mi teclado principal. Por mucho que me guste, no es mi teclado principal. Y me gustaría que lo fuera realmente, pero no lo es. Primero porque ahora estoy obsesionado con los teclados ópticos, como muchos de los que me seguís en Twitch sabréis. El segundo motivo es que tiene teclado numérico, o sea, no es Tenkyless. Estaría bien ver una versión de este teclado también Tenkyless. Y, por último, una cosa que no me gustó mucho es que no tiene patas traseras para poder levantarlo. La mayoría de teclados tienen unas patitas detrás que te permiten, bueno, cambiar la inclinación del teclado. Y este, pues, no lo lleva, no lo lleva. Mira, es parte de su diseño, es parte de su estilo, pero no lo tiene. Algo que sí me gusta mucho es que las teclas, o sea, los keycaps, son brutales. O sea, muy minimalistas. Se alejan mucho de lo que vemos normalmente en teclados chinos, por ejemplo, que es una recarga brutal de cosas en todas las teclas. Ni siquiera te pone las teclas especiales cuando tienen doble cosa, o sea, cuando le das a Shift y cambia y tiene otra cosa. Pues ni siquiera te pone eso. Que sí, que puede ser un poco en plan, hostia, pues yo quiero ver que le doy a Shift y tal, pero es que no hace falta. O sea, vamos, o sea, todos sabemos utilizar un teclado en español. No necesitamos estar mirando todo el rato las teclas. Tenemos teclas multimedia, porque las cuatro teclas superiores, estas que están arriba del teclado numérico, están dedicadas 100% a multimedia, sin utilizar el FN, lo cual me parece muy buena decisión. Sinceramente, muy buena decisión. Un buen punto ahí, Myonix. Podrían haber puesto unos controles multimedia, como hace, por ejemplo, Corsair o algunas otras marcas, que directamente tienen unos controles en lugar de teclas normales. Pero eso rompería la estética del teclado. Esto es un teclado puro, son todo teclas, todos switches mecánicos. Por otro lado, chicos, tenéis el software donde puedes configurar el RGB, es bastante bueno. O sea, realmente, para ser una empresa pequeñita, que no es, yo qué sé, no es Corsair o no es Razer o no es una de estas grandes, para ser una empresa pequeñita, me ha sorprendido mucho el software. Normalmente los softwares son nefastos, o sea, las empresas que empiezan o que no tienen muchos. O sea, Myonix ahora tiene un teclado, ¿sabes? Pues para ser una empresa pequeñita, el software es brutal. No solemos ver softwares tan buenos de empresas pequeñas o tan desconocidas como Myonix. Así que ahí tengo que darle un puntazo a Myonix y en RGB la verdad que vale mucho la pena. Actualmente, ahora mismo, en el momento que subo este vídeo, no sé si ha salido ya en España el teclado, o si está ya con layout americano. Va a salir en algún momento. Yo sé que en algún momento lo vais a poder encontrar en Amazon con layout americano, con layout español. Pero de momento, a mí, pues bueno, me mandaron, y hace unos meses ya que lo tengo, es que me retraso, me retraso con todas las reviews siempre. Me mandaron este modelo, que es el americano, ¿vale? Con layout americano. De hecho, me lo mandaron de Estados Unidos y tuve un follón en aduanas. Si suele decir que está aquí al lado y me lo podían haber mandado a mi casa. Pero bueno, total. Estos son historias para no dormir, para otro tipo de vídeo. Podría hacer un vídeo de estos de tres historias para no dormir, de informática, como hace Dross, ¿no? Pero de teclados o algo así. Bueno, ya os contaré en la historia del Booting One que esa sí que es buena. Cuando fui a buscar el Booting One, bueno, ya os lo contaré en el vídeo del Booting One. Como es de plástico, goma y tiene un poquito metal, pues es un teclado muy ligero, la verdad que es muy ligerito. Los keycaps, podrían ser mejores, podrían tener mejor tacto, pero no están mal, ¿eh? De hecho, la primera vez que los probé me quedé en plan, hostia, qué buen tacto tienen. Pero por algún motivo, pues cambié de idea, ¿vale? No me parece que sean, que podrían ser mejores, creo. Sin embargo, pegan muy bien con el resto de estética de teclado. Tienen una estética mate, son, bueno, gomosos, o sea, no son como los típicos de Corsair, que son más duros, que son más rugosos. Estos son más gomosos, más suaves, más smooth. Están muy bien, la verdad, no me quejo, pero podrían ser de mejor calidad. Hablando de keycaps, me mandaron también los keycaps de Myonix. Ahora Myonix, pues, como tiene toda su serie esta de comida, que te da un hambre cuando entras a su página web, que tienes ahí las patatas fritas, la aleta de tiburón, que es lo que más me llama, la verdad. Luego tienes ice cream, el helado, el helado este de blueberry o no sé de qué será. El donut de fresa con el frosting este estilo Homer. Y creo que no me dejo ningún color más. Creo que no me dejo ninguno. Con esta nueva temática que tienen de colores, que es algo único, la verdad que se han arriesgado, se han arriesgado mucho. Nadie en el mercado ha hecho algo así. Y junto con este teclado, pues, sacaron los keycaps, los keycaps de colores. El ratón, que el ratón ya llevaba un tiempo en el mercado, ya lo vimos hace unos cuantos meses. Yo, personalmente, como sabéis, tengo el patatas fritas, el Myonix Castor patatas fritas, que lo estáis viendo en la imagen. Los keycaps de Myonix, que en un principio están pensados para ponerlos en tu teclado Way, pero los puedes poner en cualquier teclado. Son keycaps normales y traen varias, incluso variaciones. O sea, encajan, por ejemplo, perfectamente en mi póker, que el póker tiene algunas teclas raras. Y viene tanto con la disposición ISO como la ANSI. Sí, ahora mismo, si no me equivoco, los keycaps solo son en inglés. Pero bueno, mira. Yo lo que he hecho con los keycaps ha sido sustituirlos todos en el póker, que es... Bueno, lo veis ahí, lo veis ahí, el póker amarillo. Le he sustituido todos los keycaps al póker y lo he dejado totalmente amarillo. Y otra cosa que me mola bastante, 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 que me gustó mucho de esta nueva generación de Myonix y que te llamó muchísimo la atención, es el long pad. El long pad es una polla muñecas, barra lo que tú quieras, ¿vale? Ellos incluso lo usan como alfomería de ratón. Y se puede usar como alfomería de ratón si no tenéis los DPI muy bajos. Pero bueno, está ahí, es este pad largo, que es como un trozo de alfombrilla, pero más largo, acolchado, que tiene un estampado de, bueno, según la temática que hayáis elegido de vuestra edad. Por ejemplo, el mío tiene patatas fritas, el mío amarillo. Esta serie nueva de Myonix está pensada totalmente para darle un giro distinto a tu escritorio, un poco más de color, pensado más para diseñadores, para gamers que quieran una estética distinta, que están cansados de ese negro RGB, negro RGB, negro RGB, o rojo a lo mejor, de repente, ¿no? Viene MSI y te pone el rojo, ¿no? Un toque distinto, algo distinto, ya salir un poco de la monotonía de los rojos y el RGB y tener algo un poco más personal, ¿no? Y bueno, a mí, la verdad que este setup de Myonix, un 10, un 10, la verdad. O sea, no he visto nada hasta el momento que sea de este estilo, ¿vale? O sea, realmente han hecho algo único. Y a destacar, el rulito del cable, el rulito del cable. El long pad, como podéis imaginar, pues tiene algunos problemas. El problema es que es de tela y se ensucia y, bueno, con el tiempo, pues va cogiendo un tono más oscuro del que cogen el resto de cosas, ¿no? Por ejemplo, el mouse, mouse amarillo. Mucha gente me ha dicho, pero el mouse este amarillo, ¿no se pone negro? Pues no, no se pone negro, no se ensucia. Vamos, o sea, a menos que seáis unos guarros y vayáis a, yo que sé, a hacer cosas con vuestras manos que se os queden negras y luego toquéis el ratón, pues igual se queda negro. Pero sí que el long pad, pues bueno, con el rozamiento de las muñecas, con distintas, bueno, partículas de polvo y cosas, pues se va ensuciando. Pero no pasa nada, lo metéis en la lavadora, ahí tal cual, pam. Y como todas las alfombrillas, lo metéis en la lavadora, se lava y sale como nuevo. Los keycaps, con los keycaps ha habido un poco de controversia, ¿vale? El paquete este, la caja de keycaps, tienen algunos problemas de acabados en algunas de las cajas. Pero yo creo que esto es de la primera tirada, ¿vale? Es la primera tirada que han sacado. Casi que la mía y la de los otros reviewers es como una serie pre-venta, digamos. Una primera tirada, primera de beta casi. Por ese motivo yo creo que realmente si lo compráis a la fecha en la cual estoy hablando de esto o cuando salgan directamente los en español, este problema ya no existirá, porque, bueno, es un problema bastante grave, de hecho. Que es que tenemos una serie de marcas, marcas significativas en los keycaps de color negro. Si os encontráis este problema en vuestro set de keycaps, no dudéis en devolverlo en garantía y que os manden otro. Porque realmente, hombre, pues es un problema. Yo en mi caso, pues bueno, me mandaron este para hacer la review, tampoco le voy a decir, oye, mándame otro. Pero bueno, yo además, os lo digo, tienen buena pinta. Yo personalmente prefiero los keycaps PBT. Es un tema de ya preferencia personal. Además de que duran más. Pero sí que es verdad que tienen otra textura, que son más rugosos y tal, más pesados. Ya depende de cada uno. Eso es mi opinión personal. Y lo que tienen también es que perdemos el RGB. En el sentido de que los keycaps extra, pues no son RGB. Eso es lo que hay. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, un amito para arriba. Seguidme en Twitter, en Facebook. No, en Facebook no, porque no tengo Facebook. Pero tengo Facebook, pero es personal, ¿vale? Seguidme en Twitter, en Instagram. En Instagram Stories, hago Stories a veces. El Discord. Discord, la verdad que vale mucho la pena estar en la comunidad de Discord. En todos los directos interactuamos a través de Discord. Y también, bueno, cuando hago directos en Twitch, que es cada día. A menos que esté de viaje o tenga el ordenador roto, como os dije en otros vídeos. Y, ¿qué más? Ah, sí, suscribiros. Eso sí, siempre. Suscribiros. Y si ya estáis suscritos, pues yo qué sé. Y la campanita, ¿no? Ya que estamos pidiendo, pues también la campanita. La campanita le dais. Y así cuando subo vídeo, pues Notification Squad, ¿no? Que siempre está el típico que viene. Y dice, el primer comentario suele ser o primer comentario o Notification Squad. O sea, ya sabéis. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego. ¡No! ¡Nefasto! ¡Gracias!